Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión les enseñaré cómo solucionar el problema cuando tu impresora no imprime a pesar de tener tinta. Sin más preámbulos, comencemos. Cuando tu impresora no imprime a pesar de tener tinta, puede ser frustrante, pero hay varios pasos que puedes seguir para así poder solucionar este problema. A continuación te mostraré algunas soluciones comunes que puedes probar. Verifica los niveles de tinta. Aunque mencionamos que tu impresora tiene tinta, es importante verificar los niveles de tinta para así asegurar de que no estén demasiado bajos. Algunas impresoras no imprimen si los niveles de tinta son demasiado bajos, incluso si aún queda tinta en el capucho. Ahora bien, abre el software de la impresora en tu computadora. Busca la opción que te va a permitir verificar los niveles de tinta. Verifica los niveles de tinta y asegúrate de que no estén demasiado bajos y si es necesario, reemplaza los cartuchos de tinta. Ahora bien, realiza una limpieza de los cabezales. A veces los cabezales de impresión pueden obstruirse con tinta seca u otros residuos, por lo que puede evitar que la impresora imprima correctamente. En el software de la impresora en tu computadora, busco la opción de mantenimiento o herramienta. Encuentra la opción para así poder limpiar los cabezales de impresión y sigue las instrucciones de contacto. Después de limpiar los cabezales, intenta imprimir nuevamente para ver si resuelve el problema. Paso número 3. Comprueba la configuración de la impresora. A veces la configuración de la impresora puede estar causando problemas de impresión. Verifica que la impresora esté configurada correctamente en tu computadora y que esté seleccionada como la impresora predeterminada. Ahora bien, abre la configuración de la impresora en tu computadora. Verifica que la impresora esté seleccionada correctamente como la impresora predeterminada. Debes asegurarte de que no haya trabajos de impresión en cola que puedan estar bloqueando la impresión. Reinicia la impresora y la computadora. A veces reiniciar tanto la impresora como la computadora pueden resolver problemas temporales de conexión o configuración. Para esto debes apagar la impresora y desconectarla de la fuente de alimentación. También apagar tu computadora y desconecta cualquier cable de la impresora que esté conectada. Espera unos minutos y vuelve a encender la impresora y la computadora. Intenta imprimir nuevamente después de reiniciar los dos dispositivos. Actualiza los controladores de la impresora. Los controladores obsoletos pueden causar problemas de impresión. Asegúrate de tener los controladores más recientes instalados en tu computadora. Visita el sitio web del fabricante de tu impresora, busca la sección de soporte o descarga y encuentra los controladores más recientes para tu modelo de impresora. Descarga e instala los controladores en tu computadora según las instrucciones proporcionadas. Prueba con un documento diferente. Si el problema persiste, intenta imprimir un documento diferente para ver si el problema está relacionado con el archivo que estás intentando imprimir. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.